10 de la mañana, 17 minutos, mucho para hablar con la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Mariana Percovich, ya que hasta el 30 de marzo estamos hablando de una gran cantidad de espectáculos de artistas nacionales que estarán en el Solís, en la Cita Rosa, en el Teatro Florencio Sánchez, ya vamos a hablar un poco del detalle, en definitiva de este programa de fortalecimiento de las artes. Primero, la bienvenida y los buenos días. Buenos días, Humberto, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, un placer tenerte, además sabemos que no es un día cualquiera, de alguna manera nos hiciste saber a Lorena y a mí que hoy, como Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, para vos es un día en el que también es necesario aportar el granito de arena para todos aquellos que estén necesitando un poco de fuerza para combatir y luchar contra la enfermedad. Claro, sobre todo para aquellas, digo porque yo tuve cáncer de mama y hay mucha gente que tiene otro tipo de cáncer y yo sé lo importante que es saber que se puede salir, ver al otro o a la otra y ver que uno está bien. Yo fui diagnosticada el 5 de marzo del 2018, fíjense que no hace tanto tiempo, y pasé por todos los tratamientos, cirugía, quimio, radio y gracias al apoyo del entorno, de la familia, de los compañeros de trabajo, de mi esposa, de los médicos, por supuesto. Entonces decir, bueno, es importante estar para el otro, el cáncer da miedo, es un tema tabú, la gente no quiere hablar y no hay que tenerle miedo. Entonces yo quería hacer un homenaje, un homenaje a los que no y a las que no pudieron llegar y un homenaje a las que están dando la batalla hoy y que quizás están mirando este programa y me pueden ver y pueden decir, mirá, le creció el pelo, yo estaba bocha pelada, había perdido todo el pelo y ahora estoy acá, maquillada, regia, espléndida en la tele, contando de mi trabajo y pudiendo contar. Así que fuerza, fuerza compañeras que se puede. Muy bien. Bueno, muy bien Mariana. Ya para terminar con este tema, ¿qué importancia tiene el apoyo de los demás? Es fundamental, es fundamental el apoyo, las redes, lo hablábamos recién, no solo con el cáncer, pero con el cáncer en especial creo que ha habido un cambio cultural. Si ustedes van a Instagram, por ejemplo, a las redes sociales, ahora hay todo un movimiento mundial de gente que publica sus fotos, sus historias, cuenta que se fue a hacer la quimio, cómo se siente, hay humor sobre el cáncer, hay una cuenta que yo amo que se llama el paciente de cáncer que hace chistes y vos decís, ¿cómo se pasa el chiste con el cáncer? Bueno, porque uno se puede reír también de esta enfermedad y uno necesita poder reírse también y sobre todo nuestras familias necesitan no chupar esa cosa de a toda la familia a la tragedia, sino decir, bueno, estamos dando esta pelea, es dura, después en general uno se mejora y la familia cae porque tuvo que sostener, pero es fundamental, o sea que hay que apostar en las redes. Entonces, yo tuve mucha alegría que cuando terminé todos los tratamientos me había contactado con Dame tu mano, la organización, y doné mis pelucas y doné mis turbantes y me sentí muy bien, o sea que eso, las redes, y sepan que en Dame tu mano para las mujeres que tienen personalidades un poco exóticas como la mía, hay unas pelucas rojas y unas pelucas que pueden pedir ahí, hay para todos los gustos. Y entonces, nada, las redes son fundamentales. Bueno, gracias por este testimonio. Por favor, por favor. Porque de primera mano es otra cosa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo vamos a celebrar hablando de arte. Perfecto. Y hablando de música. Y de mi trabajo. Y de tu trabajo, que está buenísimo. Sí. Mariana comenzó Montevideo de las Artes Música. Sí. Ya comenzó el primero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos el Montevideo de las Artes Teatro. Tuvimos acá a Carlos Vianna. Exacto, que Carlos les debe haber contado. Y ahora comenzamos con la edición 2019 de Montevideo de las Artes. Esto voy a decir una cosa. Cuando a veces hay gente que dice, porque viste que el Uruguay es quejoso, ¿no? ¿Cómo se queja el uruguayo? Y la uruguaya. Y dice, no hay políticas culturales. Bueno, es una mentira. Hay grandes y potentes políticas culturales como estas, como otras que internacionalizan a los artistas. Esta, por ejemplo, permite a jóvenes emergentes de la música tocar en salas de primer nivel con entrada gratuita, lo que hace que formen público y que los conozcamos y las conozcamos. Hacemos políticas públicas que implican que pedimos que haya buena presencia de mujeres en la programación, trabajamos con los jurados. O sea, que Montevideo de las Artes, que viene de la anterior administración, que se hace con los gremios artísticos, es una política pública de las tantas que tiene el Uruguay. Entonces, cuando la gente dice, por supuesto que nunca alcanza lo que se pone para culturar, pero hay muchas cosas que se hacen. Esta es una de ellas. Y a veces no hay que mirarse solo el ombligo, hay que pensar en la gente, hay que pensar en los barrios, hay que pensar... Por eso Montevideo de las Artes va a la Experimental de Malvin, va al Florencio Sánchez. Y en el Florencio Sánchez se han llenado los espectáculos. Entonces, me parece que ese es el centro de todo. Que la música nacional, el audiovisual nacional, que ahora una de las ganadoras de estos premios internacionales, es una realizadora que ganó un premio audiovisual de la Intendencia. O sea, hay mucho dinero que se pone para los artistas, los artistas tienen mucho apoyo, nunca es suficiente, pero no digamos que no hay políticas culturales. ¿Que queremos más? Sí, por supuesto. Pero tenemos mucho, mucho, mucho y los invitamos a ir al Teatro Solís y pagar solamente 190 pesos, que un toque por 190 pesos no es nada, a la Sala Cita Rosa de manera gratuita, al Florencio Sánchez de manera gratuita y a la Experimental de Malvin. Y tienen, en la web de la Intendencia tenemos ahora una app que se llama Dónde Ir. Entonces vos entrás a la app de la Intendencia y tenés el cómo ir y al lado tenés el dónde ir. Y entrás en el dónde ir y, por ejemplo, ponés música. Y ahí te sale todo, todo, todo y te lo conecta con el ómnibus que te lleva hasta el teatro. O sea que pueden ver este Montevideo de las Artes en la app de la Intendencia. ¿De cuántos espectáculos estamos hablando? Sí, estamos hablando. No te voy a pedir la ingrata tarea de destacar ninguno. No, de lértelos. No puedo. No, porque además digo... Y porque yo no estaba en el jurado. Claro, es hacer diferencias con... Pero mirá, uno, dos, tres, cuatro... Sí, casi 30 más o menos. Hay 30, sí. Y hay de todo tipo, de todo tipo de estilos musicales y de todas las edades, emergentes y consagrados. O sea, es una gran cantidad de músicos y músicas. ¿Esto supone una inversión de cuánto? Y son muchos millones. Todo el programa de fortalecimiento de las artes maneja casi... Son 20 millones o casi 30 millones de pesos, porque vos tenés que pensar que es el pago a los artistas, el arrendamiento de salas, la infraestructura que se necesita, los armados y la producción, los armados en escenarios descentralizados. O sea, y si te pones a pensar en la gente que trabaja de la propia Intendencia, estamos muy arriba de los 30 millones. O sea, son muchísimos millones que se ponen y si vos pensás que además tenés la orquesta filarmónica, la banda sinfónica, la comedia nacional, tenés un montón de dinero que se está invirtiendo en arte, arte puro y duro. Ya no hablemos de cultura comunitaria, de programas esquinas, de... Entonces, los artistas y las artistas tienen en lo departamental y en lo nacional una cantidad de opciones que cuando yo comencé, cuando vos empezaste, no teníamos. No, no, no. ¿De dónde? ¿A quién le íbamos a pedir plata para hacer teatro? Nada. Y esto genera también cierta profesionalización de la gestión, ¿no? Exactamente. Porque tienen que presentar proyectos. Exactamente, exactamente. O sea, esto es concurso abierto con jurados técnicos consensuados con las gremiales y todos los llamados son iguales. Y además, nosotros no condicionamos temáticas. Lo que sí pedimos es que, por ejemplo, esto, más mujeres en la música, que es el hashtag. O sea, yo pasé vergüenza cuando me invitaron al premio Graffiti y vi que en los 15 años de trayectoria de Graffiti le habían dado solo a Laura Canoura el reconocimiento de la trayectoria. Entonces, las mujeres están más presentes en estas elecciones. Eso sí, eso como... Eso también, Mariana, y supongo que coincidirás conmigo porque lo hemos hablado en alguna oportunidad, también es lo bueno y lo malo, lo ingrato que tienen los premios. A veces los premios, que son estímulos y todo lo demás, tienen esa cosa que dejan una fotografía del momento, pero no es una fotografía de la realidad. No. Porque nadie puede negar que en todos estos años hay muchísimo el aporte que las mujeres le han dado a la música. A todas las artes. Sin embargo, si vos lo ves exclusivamente en la entrega de un determinado premio, si no existe la discriminación por género, parece que la mujer no aparece. Exacto. Por eso se habla de acciones afirmativas, porque acá en el Uruguay a la gente no le gusta hablar de discriminación positiva, se le ponen incómodos. Es que hay menos mujeres musicales. No, 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 no. Mira, en todas las escuelas artísticas, en artes visuales, en música, en artes escénicas, en todas, en audiovisual, la mayoría son mujeres. Ahora, cuando hay que votar para hacer un proyecto, se vota el del varón. Es decir, hay una costumbre de esta sociedad de que, bueno, de que la calidad está asociada al varón, pero yo que he estado en miles de jurados de becas, yo siempre peleo esto cuando no estaba en este cargo y podía ser jurado, y yo decía, pero démosle la oportunidad a la mujer, porque este, por supuesto, que le va a ganar, porque tiene ya cinco becas antes, y ella no tuvo ninguna. Démosle la oportunidad a la mujer. Es todo un debate interesantísimo, ¿no?, sobre cómo las acciones afirmativas, pasa lo mismo con el colectivo afro. O sea, cuántos artistas, más allá del mundo del candombe, y algunos pintores y pintoras que empiezan a aparecer, cuántos hay. Entonces, yo ayer que fui al Teatro de Verano y veía el espectáculo de Tronar de Tambores, donde Coco Rivero pone a una mujer como protagonista, una pintora, no una vedette, no una chica bonita, no una... Esas son las cosas que van construyendo otra mirada sobre la sociedad. Bueno, ahí el carnaval siempre tiene su aporte a la inclusión. Ramiro Payales siempre dice, el carnaval ha sido siempre más inclusivo que el teatro. Es increíble, pero bueno, siempre ha sido las primeras mujeres trans, del lugar de la cultura afro, o sea que nada, me parece que... También es algo para reflexionar, porque es el carnaval el que siempre responde más a lo popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente los códigos carnavaleros muchas veces no son trasladados al teatro porque el teatro pretende, en algunos casos, tener como otro tipo de comunicación. Resulta mucho más efectiva este tipo de comunicación y en este caso mucho más inclusiva. Mariana, se nos terminó el tiempo. Bueno. ¿Hasta cuándo se puede disfrutar de los espectáculos de Montenegro de la Santa? Y vamos a estar, ya te digo, en la Experimental del Mar, el 30 de marzo. 30 de marzo. Sí, tenemos mucho, 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 mucho para ver. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, un placer haberte tenido contigo aquí en la mesa. Ya estamos despidiendo.